Hola Clipetes, hoy tenemos en el Clipsel Lab un monitor para ver las cosas a lo grande Más grande, más grande, mucho más grande, muy grande y muy curvado Es el LG 34UC98, un monitor ultra panorámico y curvo Tengo que confesaros una cosa, pocas veces llegan al Clipsel Lab productos que son capaces de intimidarme Y esta vez estoy rodeada Este monitor mide 34 pulgadas de diagonal, desde ahí que no llego hasta aquí La resolución de este monitor es de 3440 x 1440 píxeles Es una resolución Quad HD, son casi casi 5 millones de píxeles Y bueno, aunque no cuenta con tecnología 4K, la verdad es que la imagen es súper nítida Es como si tuviésemos dos monitores Full HD pegados el uno al otro El panel es un IPS de alta densidad de píxeles El tamaño de estos píxeles es de 0,23 x 0,23 Cuenta con una profundidad de color de 10 bits y una respuesta de 5 milisegundos Es decir, que estamos hablando en términos prácticos de un monitor de rápida respuesta Y de una buena fidelidad en los colores Por otro lado cuenta con un contraste de 5 millones a 1 y un brillo de 300 nits Con respecto al brillo, la verdad es que da la sensación de que tiene un poco menos de brillo De lo que tiene en sus especificaciones técnicas Esto es debido a una capa antirreflejos que es especialmente efectiva Pero que también es un poquito delicada Tener una capa antirreflejo en una pantalla como esta es especialmente importante Porque las pantallas curvas son especialmente proclives a tener los reflejos de las luces De arriba, de abajo Entonces, pues digamos que si en una pantalla plana es importante En una curva, pues bastante más El ángulo de visión es de 178 grados Tanto si lo vemos en los laterales como si lo vemos desde la parte superior Y a lo mejor os estáis preguntando ¿De verdad es mejor que una pantalla sea curva, que un monitor sea curvo? Bueno, pues si en las teles no nos parece especialmente relevante Y nos parece más una cuestión de diseño El caso es que cuando estamos utilizando un monitor que lo vemos más de cerca Sí que tenemos una sensación más de inmersión Ojo, no es completamente inmersivo Pero sí que tenemos una sensación visual más agradable Pero claro, tener un monitor curvo Nos permite generar un entorno en el que podamos poner más monitores curvos Y entonces sí que podemos tener una sensación mucho más inmersiva Estoy pensando en vosotros, queridos gamers Bueno, y también en diseñadores y demás Pero claro, es que para el gaming esto mola mucho La inclinación del monitor va desde los menos 5 grados Hasta los 15 También podemos elevar el monitor Hasta esta posición Y bajarlo Lo único que no podemos hacer es rotarlo hacia un lado o hacia el otro Algo que echamos de menos A ver, tampoco es que queramos girarlo 180 grados Pero por lo menos así un poquito Pues podría dejar La construcción del cuerpo del monitor es plástico En desacabados diferentes Un acabado blanco brillante Que sería toda la parte trasera del monitor Y la parte trasera del pie Y también en acabado metálico Normal y pulido Que sería en toda esta zona del frontal Si nos vamos a la parte de atrás Nos encontramos con todas las conexiones Tenemos aquí Dos puertos Thunderbolt Tenemos un puerto DisplayPort Dos puertos HDMI Por aquí tenemos El conector a la corriente eléctrica Donde enchufaríamos el cable Por aquí tendríamos Un conector de audio óptico Aquí un puerto USB Que en principio parece que puede ser de servicio Y por aquí tenemos dos puertos USB Uno de ellos nos va a permitir Cargar nuestros dispositivos Aunque el monitor esté apagado En la parte de abajo nos encontramos Con dos altavoces Max Audio De 7W cada uno Y la verdad es que el sonido es bastante potente Eso sí Si tus tareas son más De edición de audio o de vídeo La recomiendo Calla, calla Calla Pero si te dedicas profesionalmente A hacer temas de audio o de vídeo Las recomendaciones que utilices monitores externos En la parte de abajo También tenemos un botón multidireccional Si lo movemos de derecha a izquierda Nos encontramos con el botón de volumen Para subir y bajar el volumen Pero si le damos hacia adentro Nos sale el menú en pantalla del monitor En el modo juego Podemos variar entre distintas configuraciones Por defecto FPS1, FPS2 También el modo RTS Y así adaptarlo a nuestro tipo de juego También podemos acceder a las distintas entradas Tenemos los puertos HDMI 1, 2, DisplayPort Y tenemos el puerto Thunderbolt Por último tenemos el menú propiamente dicho En este menú tenemos los ajustes rápidos El PVP Ajustes de imagen Sonido Ajustes generales Y también podemos reiniciar el monitoreo En los ajustes generales Es especialmente útil El Smart Energy Saving Que nos permite modificar El algoritmo de compensación de la luminosidad Tal y como dice Para poder ahorrar energía Además de contar con distintos modos Dependiendo del juego al que vayamos a jugar Cuenta también con un modo o con una tecnología Que se llama FreeSync Technology Que es una tecnología de AMD Que impide que los cuadros de los juegos Se queden congelados Permitiendo así Una visualización del juego mucho más fluida ¿Y para qué puede ser interesante un monitor como este? Pues para todos aquellos Que necesitan un monitor IPS De colores naturales y equilibrados Ya que cuenta con un modo Super RGB Que calibra el 99% del espectro de color Por ejemplo para todas aquellas personas Que hacen edición de fotografía Edición de vídeo Grafismo Edición en 3D ¿Y para quién puede ser interesante también? Bueno pues para aquellos que necesiten Escritorios extendidos Como por ejemplo Aquellos que editan música O los que se dedican a labores ofimáticas Por ejemplo Un Excel de 63 filas y 47 columnas Se puede ver de un solo golpe de vista Sin necesidad de hacer scroll ¿Cómo te quedas? Con este monitor 21 novenos Podemos jugar con la visualización Podemos abrir un programa Y visualizarlo a pantalla completa Pero gracias a la aplicación ScreenSplit 2.0 Que hay que descargarse Desde la página web de LG Podemos elegir distintos modos de visionado Podemos hacer que la pantalla Se divida en sectores Y asignar a cada uno de los programas Que estemos utilizando Un sector diferente Un sector además Del que no se pueden salir Bueno A no ser que tú quieras sacarlos Por ejemplo Vamos a elegir Este Que es de 3 Veis que en rojo Se han marcado los 3 sectores Si Eligiésemos otro Por ejemplo Este de aquí Los sectores rojos Se marcarían en 3 verticales Entonces yo abriría Los programas que tengo por aquí Que es este Y que ajustaría A mi pantalla Y abriría también Por ejemplo Esta carpeta Que movería Al centro Para que se ajustase también Veis que en el momento En el que yo lo quiero ajustar Donde lo quiero ajustar Se marca en verde Justo esa zona Está marcada en verde Mientras que las otras Están marcadas en rojo Si yo ahora suelto Esta carpeta Se ajustaría perfectamente Al tamaño que yo he seleccionado Así que con un simple Arrastrar y soltar Podríamos tener Nuestras ventanas Nuestros programas Perfectamente ordenados Podemos modificarlos Sobre la marcha Solo tendríamos que ir Al screen split Y por ejemplo Dividirlo En esto 3 pantallas Y la de la izquierda Más grande Automáticamente Se nos ajustaría A esta nueva división Que hemos buscado Ofrece 2,4 veces Más información visual Que un monitor convencional Full HD Su precio Barato no es Son 1.199 euros Así que por su calidad De imagen Por su funcionalidad Y por su diseño Este LG 34UC98 Se ha ganado Nuestro sello Clipete Y ya sabes Que si quieres saber más Sobre monitores Sobre gaming O sobre cualquier otro Asunto tecnológico Puedes visitarnos En Clipset La tecnología fácil y divertida Hasta el siguiente videorama ¡Suscríbete al canal!